Cuba avanza en el desarrollo de energías alternativas. Ya inauguró la primera granja solar al ahorro de combustible en el país. El parque es una construcción que se fabrica con el futuro, mirando el futuro. Tiene una duración de 25 años. Este primer megawark que se utilizamos no con más tecnología, es decir, es prácticamente tener un pozo de combustible aquí y que siempre, nunca se va a agotar porque depende de la energía solar. Este parque solar está construido en la provincia de Cienfuegos y cuenta con 14.000 paneles, que son los que vemos ahí en las imágenes. Es un parque que genera electricidad suficiente para alimentar por lo menos 780 casas. Cuba espera lograr para el año 2030 el 10% de su electricidad a partir de energías renovables. En los meses que vienen va a entrar en funcionamiento otros 6 parques en la capital y 5 en otras regiones del interior. Y las filtraciones...